Trabajadores del sector de Montoya realizaron un piquete exprés, mientras agentes de la policía cercaron el lugar para impedir la manifestación. Veamos lo que ocurrió en el siguiente reporte. Unido, unido, jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Eran los precisos momentos que empleados de Banpro Sucursal Montoya realizaban un piquete exprés por la liberación total de los más de 80 presos políticos que aún permanecen en el sistema penitenciario. Minutos más tarde, más de seis patrullas y antimotines se apostaron en la sucursal bancaria para evitar que se continuara con la actividad. Vean a toda la guardia orteguista asellando el edificio de Banpro. Los trabajadores estaban con temor de salir de su centro de labores debido a la fuerte presencia policial. Para Acción 10, Marjorie Jarkin.